No subo videos hace un mes, pero prefiero no subir un video si no tengo algo que decir. Lo que vamos a hablar hoy es algo que pasó todos los límites, es algo que es mucho peor de lo que imaginás, ya que toda la atención actualmente se la está llevando el coronavirus. Coronavirus esto, coronavirus aquello, que está bien. O sea, es una pandemia a nivel global y cómo no vamos a estar preocupados por eso y cómo todos los medios de comunicación no van a cubrir eso. Pero que por estar prestándole atención a esto no nos estén queriendo meter algo por atrás. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de algo que puede cambiar la historia de internet para siempre. Estás perdiendo libertades y te voy a decir cuáles. Toda la atención la está drenando el coronavirus y por atrás están queriendo aprobar leyes que vulneran tus derechos. ¿Pero qué culpa tenés vos si los medios de comunicación lo único que están haciendo es intentar de manipularte? Empecemos por lo primero. En Estados Unidos está por aprobar el EARNIT Act. Es este acta que estás viendo acá y vas a tener el link en la descripción para que lo puedas leer y ver la información por vos mismo. Este acta pretende eliminar la encriptación end to end en las aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si usas WhatsApp, si usas Facebook, si usas Instagram u otras aplicaciones para hablar con tus amigos, el gobierno de Estados Unidos ahora va a poder acceder a ella sin pedir perdón ni permiso. Algo muy peligroso considerando que en países más heavy metal como China, si vos hablás mal del régimen, te meten preso. El informático Edward Snowden demostró hace algunos años que la CIA espió celulares de todo el mundo y esto es algo considerado sumamente ilegal por lo cual tuvo muchísima repercusión. ¿Pero cómo está pasando desapercibido? ¿Cómo nadie está hablando de esto? Bueno, si leemos el acta, dice que busca establecer una comisión nacional para la prevención de la explotación sexual infantil. Y cuando leemos esto decimos, wow, pero yo tampoco quiero que haya explotación sexual infantil en internet. ¡Qué cosa tan noble! Y es porque no estamos leyendo la letra chica. Hoy en día, a grandes rasgos, internet funciona de la siguiente forma. Si yo subo un contenido a las redes sociales, yo soy responsable legalmente de ese contenido. Obvio que si el contenido es inapropiado, cuando lo vea la plataforma, lo va a eliminar. Pero en definitiva, si a alguien le van a hacer un juicio por lo que subí, es a mí. El que subió el contenido. Pero con este acta se le busca dar a las empresas dos opciones. Que en realidad te ponen entre la espada y la pared, por lo cual solo terminás tomando una. Pero bueno, tenés dos opciones. La primera es que seas responsable, que tu plataforma sea responsable por todo el contenido que se sube a ella. Esto es una completa locura. Principalmente porque si tomamos solo el ejemplo de Facebook, y no puedo creer que esté defendiendo a Facebook. ¡Concha de su madre y la río! Se suben miles de imágenes, de videos, de posteos por segundo. Entonces, si Facebook tiene que ser responsable legalmente de lo que se sube a su sitio, automáticamente, en una hora, pasa a tener cientos de denuncias, cientos de demandas, cientos de juicios. Por lo cual, si una empresa busca ser rentable, este me parece que no es el camino para ir. Pero bueno, ¿cuál es la segunda opción? En total teníamos dos opciones. Vayamos a la segunda y problema solucionado. La segunda opción dice así, regalarle todos los datos personales de tus usuarios al gobierno de Estados Unidos en orden de proteger a nuestros chicos. Y con eso está todo bien. Creo que no hace falta ni que te diga cuál decisión van a terminar tomando las empresas, las compañías, las redes sociales. Creo que es muy claro hacia dónde se va a dirigir esto. Y seguramente en algún futuro, si te quejas, vas a recibir alguna respuesta de estas redes sociales parecido a lo siguiente. Nosotros somos una empresa que cumple la ley, por lo cual solo estamos siguiendo las normas establecidas y no hay nada que podamos hacer. O vos te pensás que le importás a las empresas como para que protejan tu privacidad. Por eso es que siempre me la paso recomendando Brave. De hecho, incluso antes de que sepa que se podía ganar dinero con eso. A mí me gustaría realmente que vayas a leer el acta, saques tus propias conclusiones y lo digas acá abajo en la caja de comentarios. Porque para mí es muy turbio. Para mí es muy claro que están usando este escudo de vamos a proteger a los niños como excusa de vulnerar nuestra privacidad. Creo que las compañías de tecnología deberían proteger a mi hijo porque soy incapaz de hacerlo yo mismo. Así me imagino el argumento de los padres que apoyan este acta. A todo esto, ¿qué hacen nuestros medios de comunicación que deberían informarnos de lo que es importante? ¿En qué andan? Infobae. Ah, Infobae. Hace un día y medio atrás se hizo TT el hashtag 61%. ¿Por qué? Bueno, es una supuesta encuesta que hizo Infobae que dice lo siguiente. El 61% de los argentinos estaría dispuesto a ceder derechos en orden de que no se propague el coronavirus. Y gente, esto no es así. Los derechos no se ceden. O sea que no te laven la cabeza, man. Son nuestros derechos. ¿Cómo los vas a ceder? A todo esto quedó un tuit hermoso que dice lo siguiente. Ojo con esto. Las enfermedades pasan. Las dictaduras quedan. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que ni siquiera es una encuesta seria porque solo se la realizaron a 1.070 personas en un país de 40 millones de habitantes. ¿Y para promover qué? ¿Que cedamos nuestros derechos? Esa es la gracia. Para finalizar el video quiero concluir con la frase que dijo Benjamin Franklin hace mil años. Que quien cede libertad para obtener seguridad no merece ni libertad ni seguridad. Claramente la privacidad es un derecho que debemos conservar y los gobiernos no deberían tener el poder absoluto de leer qué está haciendo cada individuo, dónde se encuentra, en qué lugar está, con quién habla, con quién no. Es lógico que con todo lo que esté sucediendo con el coronavirus estemos prestando mucha atención a cómo está evolucionando. Y de hecho en unos días voy a subir un 5 hechos pandemias que lo estuve trabajando un montón. Pero no nos dejemos comprar que por estar prestando atención a algo nos estén metiendo un perro por atrás. Como nos parafraseó un poeta romano en el 100 antes de la era común. El pueblo romano desde hace tiempo que perdió su interés en la política y solo desea con avidez dos cosas. Pan y circo. Gente, para terminar les quiero decir dos cosas. Si llegaste hasta acá y pudiste leer el acta y estás en contra, tan en contra como yo estoy, te voy a dejar un link acá abajo en la descripción para que firmes una petición a la Casa Rosada para que este acta no se apruebe. Ya se hizo en el pasado y por estas peticiones se han rechazado ciertos actas. Fijate que lo único que tenés que hacer es muy sencillo. Poner tu nombre, apellido y mail como estás viendo en pantalla. Es súper sencillo y es un voto más para que no se vulnere nuestra privacidad digital. Y como segunda medida te voy a decir de que te empieces a proteger más digitalmente. A mis seguidores siempre les recomiendo Brave que es un navegador que impide que te sigan en internet. Aunque se apruebe este acta en Brave no te estarían siguiendo ya que no almacena tus datos en ningún servidor. Lo que significa que nunca les van a vender tus datos a terceros. Ambos links los vas a encontrar acá en la descripción con sus respectivas fuentes. Adiós.